Mire, nosotros ya mañana tenemos Comité de Orden Público y Comité de Seguridad. Hay un requerimiento por parte de la misma policía y de la Fiscalía, del CTI, porque pues han circulado algunos audios en donde de una manera, digamos, muy hostil y grosera se está invitando también a que se hagan los bloqueos y que se genere un caos en la ciudad. Yo respetuosamente le digo también a los tachistas, yo creo que esa forma de protesta, la protesta es totalmente válida, pero que no vayamos a caer en esa falsa trampa de que es haciéndole daño a la ciudadanía como van a poder tener en cuenta, que se tengan en cuenta las solicitudes. De esa manera no, porque incluso hay una consideración de incitar o promover este tipo de actividades, es considerado también un delito y como tal eso es lo que se va a tratar mañana, porque bienvenida la protesta, de verdad, nosotros tenemos que garantizarla y no apoyarla, pero sí garantizar de que se tenga que hacer, pero de una manera tal de que no se afeite a nadie. Nosotros estamos para defender la honra, los bienes y la vida de todos los ciudadanos. Hay solicitudes totalmente válidas, que incluso hay unas con las cuales yo comparto, pero me parece que lo que se está diciendo en redes o los audios que están mandando, esa invitación a bloquear y generar entonces el caos en la ciudad, eso antes se les puede venir en contra. Porque también tengo que decir algo, como me decían ayer en uno de esos chats que se manejan los comentarios, pues los que más felices van a estar, pero lógicamente van a ser entonces el transporte informal, ya que los taxis van a estar entonces ocupados bloqueando. Yo creo que hay formas de poder solventar y mejorar estos inconvenientes y pues yo siempre he estado dispuesto a hablar con ellos, como siempre, pero de una manera en donde no le hagamos daño a nadie.